Desde los tiempos de Tukito Linux, no he vuelto a usar una distribución GNU Linux hecha en Argentina. Hoy voy a probar, le voy a dar una mirada, a una nueva distribución Made in Argentina. Espero que esté buena, quiero decirles que es la primera vez que la veo, no interactué con ella antes. Y su nombre es Austral, por eso hoy en la Garza Resistente, Austral Linux. ¿Qué es el DistroWatch Weekly? Realmente me hizo, el nombre me remite a pensar en algo del sur, como Argentina, como Chile, como Uruguay. Dije, bueno, esta distribución seguro viene por algunos de estos lugares. Me puse a investigar y efectivamente es una distribución de un desarrollador en Buenos Aires, Argentina. Estuve viendo su página, a la cual vamos a ir ahora, y se presenta como una distribución basada en Debian y que tiene muy poco software instalado para que sea el usuario el que elija qué instalar. Vamos a buscar, vamos a buscar la página, ahí está. Y llegamos a esta página, Austral 2.5, es la versión que descargamos, es la última versión que salió. Bueno, esta distro se ve que la desarrollan en XFCE y en el escritorio Cinnamon. Son las dos versiones que nos proporcionan y hace mucho hincapié en que incluye por defecto el navegador Brave Browser. Es un navegador interesante, un navegador que tiene unas cuestiones ahí para analizar en otro video, creo que es un sistema de recompensas, es decir, ellos te ponen anuncios y vos se lo permitís y te permite ganar unos bitcoins o algo así. Este es un tema para analizarlo en otro video, pero me llamó la atención porque remarcan en la página del proyecto esto. Y bueno, nos habla de que tiene el kernel 4.19 y no me sorprende porque está basada en Debian, en Debian Buster, la versión se actualizó a la versión 10.5 de Debian. Una página web interesante, bonita, respeta la identidad y marca de la distro con esos colores, esos tonos verdes. Este escritorio Cinnamon, como ustedes ven, tiene, está seteado para tener ese tema verde, el fondo de escritorio verde. Ahora hay algo que no me gusta porque le ponen este Desklet de Cinnamon y me tapa el nombre del fotógrafo que tomó, porque le hacen, ahí está, hace referencia a quien es el fotógrafo, un chico de Noruega, muy linda foto, por cierto. Aparte, los colores van justos con el tema de Austral. Y nos avisa que tiene, viene con la versión en el escritorio Cinnamon y XFCE. Por lo que veo no hay otros, otros entornos. No, no hay otros entornos. Bien, vamos a meternos con Austral, rápidamente. Bueno, lo que vemos es un escritorio Cinnamon, sí, los que ya conocen. El tema es muy lindo. El tema, tanto de la Shell Cinnamon como de el GTK, es muy lindo. Parece Arc, el tema Arc. Es muy, obviamente con tonos verdes, pero el tema es muy lindo, todo plano. Sí, yo creo que este es Arc. No, pero el borde de ventana no, no es Arc. Ahora vamos a ver qué tema usa. Vamos a ir a Preferencias. Configuración del sistema. Temas, a ver. Tema propio. Tema, al parecer, un tema propio. Borde de ventana, Antares. Viene con estos temas, Marguaita Manjaro. Tiene un toque de Manjaro, por los colores que eligieron para su branding. Tiene un toque de Manjaro de esta distro. Solo que está basada en Debian. Y, pero luego, todo muy similar, el look and feel de la distro. Tema de iconos también propio. Pero, para mí, parece, debe estar basado en Arc, este tema. Antares. Lindo tema. Me gusta. Escritorio también, Antares. Antares, Antares Black, Antares Blue, Antares Grey. Bueno, vamos a ver, después a ver eso. Veamos qué nos trae Antares. Bueno, el escritorio Cinnamon, con el reloj, el calendario, la bandeja del sistema, el notificador de batería, el volumen, bueno, las conexiones de red, el menú para interactuar con el sistema, apagarlo, etc. Acá no me debe estar avisando que hay, sí, hay actualizaciones. Bueno, la barra de tarea, una serie de lanzadores y el menú. Vamos a ver, una por una, las aplicaciones que instalaron. A ver si cumplieron con eso de que decían, de que querían un sistema muy bienito, sin recargarlo demasiado de aplicaciones y que sea el usuario que instale. Bueno, por el pronto, todo lo que viene acá, vamos a ir a accesorios. Archivos, bueno, ya teníamos abierto el archivo. Por cierto, esto es Nemo, sí, Nemo 3.8.5. Nemo es un excelente gestor de archivo, a mí me gusta mucho. A mí Cinnamon en general me parece un precioso entorno de gestorio. No lo uso, soy sincero, no lo uso, porque me gusta más usar gestor de ventanas, pero Cinnamon es algo muy lindo. Lo mismo que es XFCE, son dos muy buenas elecciones para trabajar, además de ser un desarrollador que trabaja solo o con un equipo reducido. No creo que les dé, como decimos en Argentina, no creo que les dé el cuero para sostener la distro con otros escritorios. Pero de los que tenían para elegir, son dos muy buenas elecciones. XFCE para equipos un poco más antiguos y Cinnamon, que es un escritorio completito, muy interesante. Bueno, volvamos a accesorios, ya viene con Edsher instalado, Edsher es una aplicación para grabar imágenes ISO directamente al pendrive. Ahí está Edsher, ya viene instalado por defecto. Captura de pantalla, gestor de discos de Genome, sí, este es el gestor de discos de Genome. O sea, bueno, hasta ahora no están cumpliendo, porque veo que le ponen cosas que por ahí no sé si todos lo instalan, todos los usuarios lo instalan. Edsher creo que sí, pero el gestor de discos de Genome, no lo sé. El editor de texto Pluma, pero Pluma es de mate. Este es el editor de texto de mate. ¿Ven? Acá ahí, bueno, es un poco híbrida la selección, no ponen, pusieron componentes de mate. Bueno, Calculator como calculadora. Calculator es una calculadora muy livianita, generalmente se usa mucho en los gestores de ventanas. A ver, a ver, a ver. Sí, es un poco híbrida la selección, por lo que voy viendo. Terminal de mate. Pusieron la terminal de mate. A ver, en gráficos. Tenemos Mirage. Mirage es un visor de imágenes. Y si no me equivoco, viene de Xface. XFCE. Suele ser también un gestor de imágenes muy liviano que se usa con administradores de ventanas, con gestores de ventanas, no tanto con escritorios. Es decir, parece que le sacaron varias de las aplicaciones de Cinnamon y las reemplazaron por otras aplicaciones de otros escritorios. Mirage. En internet está Brave. Oficina. Calendario. Bueno, sí, acá veo que no le pusieron nada. O sea, no le pusieron un gestor de correo electrónico. En oficina no le pusieron ninguna suite ofimática. En sonido y video sí hay algunas opciones. Audacious. Para escuchar música. También volvimos a lo mismo. O sea, se ve que la idea de los chicos de Austral es ofrecer un entorno visualmente bonito como es Cinnamon. Pero con aplicaciones livianitas y que de última es el usuario el que elija si ponerle e instalarle aplicaciones más pesadas o no. Porque pone MPB, MPB Media Player que es muy liviano, Audacious que es muy liviano. No está VLC, lo cual me parece extraño. VLC es como un clásico en el mundo de Geno Linux. No está Firefox en internet. No está Thunderbird para correo electrónico. No hay un cliente de IRC. No está Hexchat. O sea, acá hay muchachos a instalarle y después a instalarle cosas. Porque out of the box no viene livianito, livianito. No está mal. A mí me gustan esas distros. Pero lo que pasa es que para un usuario que recién llega es como que me parece que ese es un punto a considerarlo en futuros lanzamientos. Entonces yo le pondría algo como para que de entrada un usuario que recién arranca tenga todo. Y después vaya aprendiendo a instalar o desinstalar, etc. Pero no dárselo tan peladito porque está complicado. En administración, bueno, tenemos todos los paquetes normales. Viene con Gparted. Eso está bueno. Wack Terminal. Eso es una terminal de drop down. Está buenísimo. Bueno, podemos instalar a Austral desde acá del menú. También vi que está acá el icono para rápidamente hacer la instalación. Eso también está bueno. Y esto quiero ver. Porque quiero ver si los chicos de Austral tienen algún... Han desarrollado alguna aplicación, algo propio. A ver, Austral Settings. Veamos, Austrax Settings. Ah, bueno, ahí está. Repositorios para acá activar los backports. Esos deben ser los backports de Debian. Y para seleccionar los mirrors. Chequear la velocidad. Y a ver, ¿qué dice acá? Encriptado. Me llama la atención de que sea un software, supuestamente, con el branding de Austral, pero que esté en inglés. Y Austral es una distribución argentina. Eso me parece extraño. A menos de que esto le hayan simplemente cambiado el nombre y esto ya haya existido desde antes. Esto es una opción para encriptar particiones. No está mal, no está mal. A ver si tengo... No, no tengo una cerca de... Quería ver si esto es un desarrollo de ellos. Un desarrollo bien argento. O esto es algo que, bueno, lo han renombrado como Austral Settings. Pero no tengo ningún botón de acerca de... No tengo mucha información qué es esto. Y muy pocas opciones. No, no, no. No sé si no le encuentro mucha utilidad a esto. Es una forma gráfica para manejar repositorios. Quizás no le venga mal a un usuario que recién arranca. Puede ser. Veamos si hay alguna otra cosa. Porque ya chequeé todas las aplicaciones y encontré como añadido o especial este software. Bueno, después el resto es más o menos lo básico. Gestor de software. A ver, veamos qué app center nos trae. Y esto, si no me equivoco, es Mintistar. Esta sí es la herramienta de Linux Mint. Decidamos. Administración. Ah, monitor del sistema. Partiste de esa. A ver, veamos el monitor del sistema. Para ver más o menos cómo funciona. Está en modo live. Les aclaro. No es lo mismo monitorear los recursos que consume un sistema en modo live que cuando está instalado. Uf, madre mía. Madre mía. 2.3 gigas de RAM. Y tengo abierto dos o tres cositas de nada. Una barbaridad de consumo. Una barbaridad. Ubuntu con el genoma Jelly a todo vapor. Creo que está en 1.3 o una cosa así de RAM. En modo live también. Esto es una barbaridad. ¿Por qué tan pesado? Muy, muy pesado. Muy, muy, muy alto el consumo. Tengo la CPU al 100%. La memoria RAM me llama muchísimo la atención. A ver, voy a cerrar el App Center. Por ahí es algún tipo de bug del App Center o de las Settings. Bajo a 1.9. Pero sigue siendo un consumo alto. 2 gigas de RAM para un escritorio Cinnamon me parece muchísimo. Muchísimo. Tema para que los desarrolladores de Austral revisen por qué tiene ese consumo tan alto. Aclaro, el escritorio Cinnamon es muy fluido. Esto no afecta en cuanto a lo que es la fluidez del sistema. Todas las animaciones funcionan perfecto. No hay lag en el menú. O sea, todo funciona muy aceitado. Todo funciona muy bien. Pero a un costo muy alto. Pero bueno, es una de las primeras versiones y seguramente con el tiempo los chicos irán puliendo ese tipo de cosas. Ojalá, ojalá que sí. Ojalá que sigan adelante con el proyecto y que vayan puliéndolo. Y que vayan, inclusive, incorporando desarrollos propios, de aplicaciones propias. Eso es lo que me gusta y lo que más valoro. Quiero ver qué instalador usan. Ah, viene con Calamares. Una muy buena elección. Me encanta el instalador Calamares excelente. Viene con Calamares. Vamos a salir. No lo voy a instalar ahora. Simplemente es una review. Y quería ver... Bueno, la terminal de mate. Qué raro esto. Mezclar cosas. Y... Igual como decía la página, quedan en el 4.19. Entendible porque está basado en Debian. Bien. A ver, veamos la selección de wallpapers. Vamos, vamos, vamos a ver acá. A ver los wallpapers. Alguna imagen, algún paisaje argentino. Me imagino que tiene que haber. Rascacielos, Aurora Borealis. Estos me parece que son... Eh... Propios de Aurora Borealis, Australbis, ¿no? Me parece que son los que trae Lino's Mint Cinnamon. Me parece. No me acuerdo. No estoy totalmente seguro. Eh... Bastante... Incluyen bastantes fondos con branding de Austral. Están lindos. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta el logo de Austral con la Cruz del Sur. Porque esto es una Cruz del Sur. Me gusta. Me gusta que hagan hincapié en ese branding y que vayan armando su identidad de marca. Me parece genial. A ver este... A ver este... Eh... Están lindos. Están lindos. Muy lindos. Y hacen... Eh... Me gusta porque... A ver... Hacen una... Eh... Reconocen al autor de la foto. Me parece genial. Es un reconocimiento. Yo tengo un amigo fotógrafo y... Y... Y le decía que, bueno... Que algún día iba a... A armar... A hacer una distro y que todos los fondos iban a ser fotos de él. Eso es un genio. Les voy a dejar la... Les voy a dejar el enlace a sus redes en la descripción porque es un fotógrafo increíble. Bueno, los fondos son fondos muy lindos. Todos atribuidos. Está muy bien eso. No sé si... A la gente le va a gustar tener fondos de pantalla. Este... Con la atribución. Quizás no le guste a muchos usuarios. A mí me parece que está bueno. Porque es de última es el trabajo de alguien. Este... Y... Y está bueno atribuírselo. No me parece mal. Eh... Bueno, muy linda selección de fotos. Y por lo que veo... Viene con... JoyLine que son los fondos de Debian pero no aparecen así. No están instalados. Bueno, vamos a quedarnos... A ver... A ver... Me gustó mucho... Este del arbolito. Está buenísimo. Este también está bárbaro me parece. No, me gusta más este. Ahí está. Y... Y... Quería ver también los... A fondo los temas. Veamos. A ver... Borden de ventana. Antares. Marguaita. Bueno, que marguaita. Tema claro. Tan marguaita dark seguro. Que cambia con el tema GTK, ¿no? Seguramente. Ahí está. Ahí cambia la... La ventana cambia junto con el tema GTK. En el caso de Marguaita. Manjaro, ¿no? Marcha. Y... El clásico de Linux Mint. El clásico de Linux Mint. El Minty E. La verdad que el Minty E es un tema que a mí me parece horrible. No me gusta. Vamos a quedarnos con Antares que por lejos es lo más lindo. Aunque parece... Es muy parecido a Windows 10. Y... La ventana no me gusta. Pero el GTK Antares me parece genial. Antares. Antares Blue. Ah... Manjaro Marguaita. Antares. Vamos a dejar el que tiene porque me gustan esos tonos verdes. Controles. A ver. Antares Orange. ¿Qué pasó? Se está demorando en aplicarse. Ahí está. Antares Grey. Antares Orange Dark. A ver. Antares Orange Dark. Vamos a abrir un gestor de archivos para ver cómo queda. Sí. Me gusta. Me gustan los temas oscuros. Y este con un pequeño toque naranja. Está. Los temas están muy buenos. El tema flat. Es un tema muy plano. Bonito. Tranquilo. No distrae la vista. Está bueno. A ver. Veamos entonces. La Shell de Cinnamon. Vamos a poner Antares Black. Que no me la cambio. Seguimos con el... O ya cambié así. Sí, sí. Antares Blue. Me doy cuenta porque acá el botón de la ventana ya se cambió el color. Pero los temas son todos muy similares. Salvo nada más el detalle del color. El color de énfasis cambia nada más. Matcha. El tema de Manjaro. Si no me equivoco es Matcha. Antares Orange. Antares Gray. Mintry. Y no. Me parece que el más lindo lejos es Antares el clásico. El común. Bueno. Muy lindos temas. El borde de la ventana lo cambiaría. Porque me gusta. No me gusta ese... Sea tan parecido a Windows. Y no porque yo tengo algo contra Windows. Simplemente porque no me gustan los temas de Windows. Los que hicieron con Windows 10. Y a partir de Windows 8. Me parecen visualmente horribles. Sí me parecía muy lindo el tema de Windows Vista. Pero después el resto de lo que hicieron a partir de ahí. Fueron para mí un horror. Bueno. Esto ha sido todo. Lo que podemos ver de Austral. Una distro joven. Una distro argentina. Y me encanta que haya gente que se anime a ir publicando sus trabajos. Está bien. Yo sé que hay muchos que van a decir. Bueno. Es un Debian con escritorio Cinnamon. Y no tiene más nada. Que quizás hacerle un toque. Una modificación a algún tema. Como ARC o algún otro. Y bueno. Ponerle el nombre. Y bueno. Seguramente se exponen a recibir esas críticas. Y yo. Yo tengo una posición. A ver. Muy clara en el respecto. Yo valoro las distros que aportan cosas diferentes. Y a la larga creo que son las distros que van a sobrevivir. ¿Sí? Hay un video donde pongo distros que aportan. Y pongo tres ejemplos de distros que aportan lo suyo. Cuando yo arranqué la intro diciendo que me acordaba de Tuquito. Porque era la última distro argentina que usé hace ya un montonazo de años. Tuquito venía con un montón de software propio. Pero aptito que era para un gestor de descargas. Tenía Garfio. Tenía pero un montón. No me acuerdo porque la distro es muy vieja. Y ya hace muchos años que no la uso. Tengo una imagen ISO guardada. Así que algún día voy a hacer una review. Una review retro. Y voy a hacer una review retro de Tuquito. Porque Tuquito me marcó en mis inicios con GNU Linux. Era increíble Tuquito. Tuquito como les decía. Lamentablemente desapareció. Pero era una distro que aportaba mucho. Austral es una distro que no veo que aporte tanto. Más que una cuestión visual. Pero, pero. Y a eso le quería decir. Yo tengo una opinión muy marcada. Hay muchas distros que empezaron así. Es decir, hay muchas distros. Si viene más lejos la misma Ubuntu. Era un genome con un tema. No, no, no. Las cosas hay que decirles como son. Y así empezaron. Y bueno, se fueron haciendo más grandes. Y fueron empezando a desarrollar software propio. Entornos propios. Vino Unity. Bueno. ¿Quién sabe qué puede pasar con el tiempo con Austral? Ojalá que pasen cosas grandes. Les deseo de corazón. Porque es un desarrollo argentino. Y ojalá que crezcan. Y que se hagan. Que tengan todo el éxito. Que tengan todo el éxito posible. Por el momento. No hay mucho más para revisionar. Así que. Vamos terminando el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que. Mis opiniones no ofendan a nadie. Siempre. Siempre trato de ser constructivo. Y nada. Si les gustó. Dejen un like. Y nada. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. Chau.